panadés quiero mostrar aquí el rico mango panadés y estos así son pintados tiene varios pero han crecido bastante porque me acuerdo la vez pasada que viene pero no están más pequeños los palos la vez que la vez del sacate parece ajá sí sí pero mire ese palo de sucarón dije yo ajá cuál ese palo de sucarón dije yo voy yo lo voy a sembrar ajá bien que se lo coman los nietos bien que me lo coma yo sí cabal y mire ya tiene flores ah pues sí ya vais a empezar a echar y pero de cuál es del indio no este es el de sucarón ah no hombre ah ya ahí tiralo ahí tiralo ahí tiralo ah va esperan pues dale hijo de ruta me cayó pero le quité la fuerza pero le quité la fuerza ajá este palito es de estos mismos sí no no sí hombre está cargado está cargado sí es cierto sí está bien cargadito sí 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 está cargado mire esto que está pequeño sí está bonito mire este azucarón no quería florear pero ahí tiene las florecitas sí es cierto ahí están ya ahí está las florecitas ahí lleva los manguitos ya tiernitos son los que tienen ni esmenta ah ya sí sí y estas naranjas no las bajan mire que ahí estoy aburriendo chupar naranja pero dicen que dicen que al dejarlas así mucho tiempo se secan los palos dicen sí sí así que diga que así es de que esta naranja la vendiera yo sí aunque este ya se pasó de madura ya está secando ya está secando ya pero el que se llama mango es chueve Ricardo mirá ah sí el que se llama mango es chueve cabano es gente de vera nadie o palo jajaja jajaja ah ah ya está secando ah no está secando este naranja es dulcita con solo vera verdad sí esta es la dulce sí y se va a ir siendo el resto de palos quién el que se fue para Estados Unidos ah no hombre él los dejó porque por botes de veneno se acuerdan ajá estos son los palos ah ya los que cambiaban es cierto cambiaban por botes de veneno sí ah pues sí ah pues sí pues no hombre a ver cuándo viene Edwin a probarlas entonces a ver cuándo viene sí jajaja 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 jajajaja jajaja 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 él no vas a sentir el día de trabajo jajaja 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 Gracias.